Gente, estamos acá en el Fortnite, estoy un poco resfriado, como podrán ver, tengo la voz diferente. Y quería avisarles que el video que van a ver el día de hoy es de una partida viejísima. Boludo, estoy en stream grabando esto, sí, hay gente que está mirándome mientras grabo esto como un tarado, como si estuviera fuera de stream. Chat, ¿pueden creer que esta partida la tengo hace dos seasons? Perdonen, gente, es que acá contenido sobra, ¿me entendés? Y no queremos perder nada. Sí, sí, esta partida no es de la season anterior, es de la otra. Así que perdón que es un poco vieja la partida, pero bueno, les repito, tenemos más de 50 videos por subir y claramente algunos se van a quedar viejos. Entonces, la win del día de hoy es de una skin de Star Wars, ¿sí? De Sorry Bliss. ¿Y por qué subo esa win? Porque hoy en día, al día que están viendo el video, que creo que es 3 de agosto, ¿qué mes estamos? 3 de septiembre. Ay, cómo se nota que soy streamer, boludo. 3 de septiembre tienen en la tienda, esto que están viendo en la tienda es del día de hoy, a menos que estén viendo el video en el año 2025. Tienen Rick y Morty, ¿ok? Todo lo de Rick y Morty. Y tienen todo lo de Star Wars, incluyendo a Darth Maul, que me recabió porque yo pensé que no volvía, como era de esto del pase extra. Bueno, resulta que son unos muertos de hambre y lo pusieron en la tienda Darth Maul, así que lo van a poder comprar. Sí, esto va para el stream también. Bueno, tienen Anakin, Padme, tienen los clones, tienen todo, absolutamente todo Star Wars. Así que no se olviden de usar el código de creador LVGON del medio vector, el que tengo acá abajo de la cámara, el mejor, y comprar todo, ¿sí? Nah, no sé, no soy fan de Spider-Man yo, Kio. No, yo no soy fan de Spider-Man, boludo. Las únicas que me gustan son... Las de Tobey Maguire, loco. Y las de Tom Holland, bueno, están buenas. Me falta ver las últimas dos, nada más, de Tom Holland. No, 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 no. No soy fan de Spider-Man, amigo. Si quieren verdadero cine con superhéroes, Batman, amigo. Eso es cine. Sí, Batman es bobo. Eso es cine. De haber faneado tanto la última de Tom Holland. La volví a ver hace poco, después del hype, y tampoco estaban buenas. No, amigo, ¿cómo vas a decir eso? Andate de este stream. Slúpido. Obviamente que Batman es más que Tom Holland, pero, boludo, Tom Holland igual. El único que te puedo aceptar un poco más que a Batman es a Tobey Maguire, boludo, a nadie más. No, anda carajo. Pero ¿por qué es Tobey Maguire? Eh, amigo, ¿qué te pasa? Sí, re bien, pero dale, boludo. Aguante Batman y Tobey Maguire, boludo. Ya pasó, gato, déjalo que ir. O sea, te lo revanco todavía Maguire, pero hay que estar moderno. Claro, boludo. No, no, que moderno. No, no, que moderno. ¿Querés moderno y querés buen cine? Mirate la última del Joker, boludo. Va, igual seguro ya la viste. Sí, la vida es una buena. ¿Quién es la que va a ser de Harley Quinn? Lady Gaga. ¿Eh? Sí, en la 2. ¡Epa, Lady Gaga, de Harley Quinn. Puede ir, ¿eh? Garpa, garpa, boludo. Sí, sí, Lady Gaga está re tirada, boludo, del mate. No sé, amigo, yo después de ver las últimas, o sea, las películas de Batman de Christopher Nolan, no las cambio por nada, amigo. No las cambio por nada, ¿eh? Son demasiado buenas, boludo. Son muy buenas, boludo. El último Batman es... Muy buenas. Esa no la vi la última, la tengo que ver. Mirala, mirala, mirala. La otra vez la iba a ver, boludo, pero no sé por qué no la vi. Tenés que tener tiempo de 3 horas, pero está muy bueno. Creo que la iba a ver, pero no quería aprender tan tarde. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu preferida? ¿De las 3? Sí. Oh, no sé, nunca me puse a pensar, boludo. Me gustan mucho las 3. Sí te puedo decir mi escena preferida, que creo que es en la 2. Cuando va en el Lamborghini Murciélago. ¡Ah, bueno! Amigo, está muy buena esa escena. Cuando va Bruce Wayne y viene el Lamborghini. Ah, Bruce Wayne. Creo que era la 2 eso. Qué hombre, tío. Qué hombre, Bruce Wayne. Me disparo en estos pedos. Tío, acá vamos. Venga, venga, boludo. ¿Pero qué quieren hacer? Ah, boludo, había que hacer una misión. El cocomandante, boludo. Este, sí, el mogol. El cocomandante, boludo. Es sin nombre. Vamos con el cocomandante, Juan, vení. Juego. Hijo de puta. ¿Oscuro? Bruno Díaz, amigo. Bruno Díaz es... Bruno Mars, boludo. Bruno Mars. Bruno Mars, es verdad. Yo prefiero a Bruno Mars como superhéroe, eh. Sí, buen superhéroe. Muy buen superhéroe, boludo. Vale, Ger. Porque acá, aparte te canta... No sé, no me acuerdo. ¿Qué superhéroe es? ¿Qué superhéroe te canta así? ¿Ese no lo pusieron en el porno a Bruno Mars? Creo que estaba, ¿no? ¿Bruno Mars? ¿O no? Me parece que sí. Creo que sí, pero es viejísima la skin. Vení, Chobini. Uh, amigo, acá está el cocomandante. Gracias, Ger. Vení, vení, Juana. Hablá con el cocomandante, boludo. Vos voy con el cocomandante. ¿Sabés por qué se llama el cocomandante? Porque es un pollo, amigo. El cocomandante. Hace coco. El cocomandante, boludo. No, no, es un Dautista. Arriburo, el cocomandante. ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos? El cocomandante. Uh, se enojó, se enojó el cocomandante, boludo. Ponelo, ponelo. Si nadie más hace la misión, boludo. Regil. No, mataron al cocomandante. El cocomandante, mierda. Nah, son re haters, amigo. ¿Cómo van a matar al cocomandante, boludo? Cae moriando el cocomandante. No, el cocomandante, boludo. El cocomandante. O vete, Juan tosco de mierda. Ah, me lucharon todo. Hasta la pistola, hijos de puta. Fue Juan, boludo. Te lo reí, cierto. Ah, no, es Juan, el hombre mogolí. Me respeto con Atman, boludo. Qué película de mierda lo que me ha dado. Eh, eh, eh. Sí, tenés una. Sí, boludo, al lado tu nombre sale. Vos vas a hacer una verga. ¿No? ¿No? Por eso te digo. ¿Eh? Marvel falleció, boludo. Marvel murió. Está buena arda la de Batman, boludo. Te debo una, te debo una, chaval. La 2 te puedo decir que es medio poronga, pero la 1 está buena arda. La 1, pero la última. ¿De qué están hablando, cocomandante? De la película de Atman. Atman, eh. La 1 está muy buena. La 1 es 1, boludo. La última, ya estoy diciendo la última. No, no la vi, no la vi. ¿Sabés qué serie está buena que tienen que ver, boludo? ¿Cuál? Lost. Porque sale una persona... Ah, una amiga. El auper de Hawks. Un compañero nuestro. Opa, me están tiroteando. Allá. Eh, para. Que se muestre, que se muestre. Morimos todos, boludo. No, amigo, no mueran, por favor. Morirá, morirá. Ay, la concha, Lalo, casi lo cago. Casi lo cago, dice el ratón. Ustedes, Juancata, ¿no querés que sea yo el auper de Hawks? Y tendría que ser vos el auper de Hawks, pero no sé qué está haciendo con el chabón ese. Ese chabón tiene un downfall. Basta, basta, basta. Toco, toco, toco. Tasiado bueno, terrible, gordo, malo. Basta, basta. No puede, no puede cliquear, boludo. No, guarda, guarda, guarda. Vino, vino el hermano del cocomandante, boludo. El mafioso, el mafioso Harry, boludo. Dirty Harry, boludo. HarrySide. Es alto lindo. Pasís irlo. Pasís irlo. Y pasís irlo. No, no, amigo. Me encantó como dijo. Porque pasís irlo, viste. Y pasís irlo. No, dos besos. No, no, dijo. No, dijo, pasís irlo. No, dijo, pasís irlo. Ya, pasís irlo. ¿Qué le pasaba? Le agarraba tremendo autismo, boludo. Y después quería volar, boludo, y no podía. Es Héctor, boludo. Esperá. Ok, boludo. Ves todo, streamer. Menos mal que descargaron ese video. Tengo miedo de que lo borre. No, no lo descarguemos todavía. Dale, boludo. Yo lo descargué. Ah. Yo lo descargué. Mirá si se pierde, boludo, pasís irlo. Pasís irlo, boludo. ¿Te imaginas que esa persona borre el mejor clip de su canal de mierda? No, no lo puede borrar de todos los canales. Bueno, eso ya no, pero... ¿Te imaginas, boludo, que dice, no, ya no quiero que me jodan con ese y lo borra? Sí, pero ahí ya queda la marca registrada, ¿no? La marca de agua, boludo. Están todos los canales del mundo, boludo. Che, acabo de descubrir que tenés que romper el piso, boludo, para que se rompa más rápido. Ah, bueno, pero tremendo. Her. Kungla, kungla, Her. Amigo, amigas. Che, no encuentro balas de rifle, boludo. Toma, ¿querés, tío? La concha, la lora. ¿Balas de rifle francotirador de calibre pesado? Es, exactamente. Toma. Pasís irlo, el rifle que no... Mirá, voy a... No, no sé, es que tener todo el inventario dorado, muy manija. Sí, la tenemos que ganar, boludo, la primera del día la ganamos. ¿Vos decís, me pongo todo dorado, me das todo un K? Sí. Y después agarré y cantás, me estás tiñendo, boludo. Mirá, mirá, mirá. Foto pa'l fin de Instagram, boludo. Pero, eh, todo el inventario dorado. Y ahora no maté un burro, le explico un arma gris, boludo. No, no, ahora me van a matar. Amigo, me llegan a matar y quiteo, boludo. Todo, todo apuntado el virgen con la escopeta. ¿A quién le dispara a Her? A uno que le erré todos los tiros, boludo. No, no. Malarro, boludo. No, es de play, Gaby. Gaby, es de play. Tranqui, tranqui, boludo, porque pa' así decirlo lo voy a matar, boludo. Gaby, es de play. Baja, Gaby. Ah, pincho de mierda, me lo cagás. No, pero ahí es lo que... Ahí está, eso, matalo. Amigo, casi me mata el primero que nos cruzamos, eh. ¿Pa' así decirlo? Y pa... Pa' así decirlo, vení. Pa' así decirlo. Pa' así decirlo. Pará, trolo, ¿a qué decirlo? No, 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 no. Lo tengo tirado por acá, boludo. Estuvo esperando todo este momento para decirlo, boludo. Pa' así decirlo. Pa' así decirlo, boludo. Pa' así decirlo. Y bueno, los huevos me re trolean, boludo. Siento que hay gente por todos lados. ¿Viste, boludo? Brilla en re trola lo lejos. Sí, sí. Yo también pienso que hay gente, boludo. Porque, ¿viste que pa' así decirlo la gente? Y los pollitos me matan todavía. Y el pollito pío, el pollito pío. Y el pollito pío. El pollito pío. ¿El pollito, Juan? O el pollito. El pollito, el pollito. El pollito pío. Pará, está re exagerando, boludo. No, re exagerado. Y el pollito pío. Era re porteño. Y el pollito pío. Menos porteño. El pollito pío, el pollito pío. ¿Qué decís, tincho? Si vos hablas igual, pelotudo. Bueno, no soy porteño, boludo. Una espada, una espada láser, boludo. Ah, y este tincho, boludo. Espada láser. Espada láser, espada láser. Tincho está en limbo, boludo. Como no puede ser paisano ni porteño, está en la mitad. Entonces quiere pertenecer a algún grupo social, boludo. Al palo de lado, al su puto, dice. Y el pollito pío, el pollito pío. Ah, mierda, la rueda. Come here, come here. I come there, I come there. Estaba probando la letalidad de la escopeta. Uy, era re Nico, boludo, con esa virgueda. Estaba probando la letalidad del arma. Igual sí, quería ir con el disparo más rápido. A la isla se la come. Ay, no, ¿se acuerdan, Nico, cuando agarraba un arma en el miscre, boludo, un rifle? ¡Paa! Llamaba a todo el server. ¿Qué haces, Nico? Estoy probando la letalidad del arma. No, eso compró el Nico. La letalidad, amigo, dale. Ey, pues así decirlo, si nos acercamos ahí nos van a ser mierda. Y encima cuando sonaba fuerte un tiro decía. Es letal, ¿eh? Decía. Es letal, ¿eh? Es letal, Dios mío. La letalidad. Lo calculaba por el sonido total. Sí, sí. Y amigo, es un mercenario, boludo. Nico es un asesino a sueldo, boludo. Sabe de armas. ¿Y viste? Es Leon, el profesional, boludo. Pues así decirlo, boludo. Venga, vamos juntos, boludo. Vamos juntos a ti, chaval. Yo juego al borde. Ahora soy pro player de Fortnite, tipo. Ah, ¿sí? No. Te vas a dircar a eso. No te veo, rampiando. No te veo con el modo sordo. Ah, sí, es cierto que lo tenés, boludo. Sí, por eso tengo modo sordo. Tenés modo sordo, las texturas todo bajo. Los gráficos en modo competitivo. Tipo sin pasto, los arbustos, dos píxeles de arbustos. Me robo un monitor. Se disfruta mucho más, viste, el juego así. Me robo un monitor. Con lo gráfico de cartón y sin pasto, boludo. Me robo un monitor. Si se termina la noche. Te hace de ti. Mirá cómo me matan. Y me quiero seguir tocando la panza todo el día. Que robaré, que robaré. Será otro monitor esta vez. Que robaré, que robaré. Me robo una tele ayer. Si hay que ser el auper de Hawks. Si hay que practicar, con auper lo hago. Uh, lo hice mierda uno, boludo. Ahí hay gente, eh. Hay uno allá arriba, boludo, para así decirlo. Chavales, tengo tres personas acá. Uh, lo hice pija, eh. Ah, lo hice mierda. TH banana. No, a mí se mierda. Solo para pasisirlo. Venga, haga la kill. Che, yo me voy a agarrar la espada, eh. Yo no tengo espada, amigo. Si re tosco. Y estos tíos tienen, boludo. Ahí está. Ahí está. Se puede tirar con espada, él morió. Aquí murió, no tenía. Acá, acá, acá hay una. Agárrala, agárrala, Ger. Yo ya tengo, boludo. Agárrala usted. A ver si este tiene. Uh, mirá lo que tenía este. Robado. Este es conmigo como la otra vez. Pasisirlo, vení otra vez. Che, ¿dónde se fue el adopted, boludo? Se fue, se fue la mierda, la espada. Ay, están reviviendo arriba, amigo. Ay, arriba. No. Ok, cierran fuera de arriba. Vengan, vengan, vengan. Vamos por el cosadito, che. Vengan con espada, tío. Pasisirlo. Te leí el movimiento, Javi. ¿Y viste, Javi? Porque ya sos profesional, boludo. Claro, güey. Lees movimiento. Yo me rumbo ni todo. Juego con la Jordan. Juego con la Jordan. Eh, allá arriba, allá arriba va para mí. Eh, ah. Pim, 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 pim. Laula pibita, ¿viste? Basta, basta. Pasisirlo. No, pasisirlo. 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 ¿Viste que, pasisirlo? Estamos en ventaja acá, si subimos, eh. Porque, ¿viste que...? Ah, igual viene una bronca. Pues así, sirlo. Guarda que no nos pongan ni uno con Sniper. Y tiene que haber gente ahí. Allá, míramelo. Les dije, tío. No tengo AUP. Yo así, así. ¿Tiene igual el sniper? Toma. Tengo igual el sniper. Vení, vení, subíete. Tengo igual el sniper. Toma, tengo 50, boludo. Ahí va, mirá. Tiene como para tirar este igual acá uno de los que quedan. Mirá, mirá. Ah, ¿quién es un tirame? Ah, ahí lo vi. Ojo eso. Nos va a flanquear uno con Sniper. De ahí, flanquear. Estaba revivido. Conidado cubierto, jero. Revivió una banda de gente. Eran 12, ya son 15, tío. Pasisirlo. Zona. Ay, jero. Ay, Dios, que molesta la zona de mierda. Eh, uno allá arriba en la piedra. Sí, lo vi. No, no caí en el árbol, chingón. Terrible. No, lo hice mierda. Le saqué 220 de vida. Tiene 30 de vida ese chabón. ¿Está acá todavía en la piedra? Y se fue. Se fue como para atrás de la piedra. Ahí lo vi. No, está todo el equipo mío. No, no. Te dio el niño. No, siempre lo mismo. Ay, Dios. No, pato, pato. Vuelve una. Eran los que vienen de la isla de mierda. Siempre lo mismo. ¿Mate uno? Juan, bancala, bancala, eh. Se van, se van. Yo soy profesional de este juego, amigo. Yo soy profesional. Tomá, tomá, tomá. Eh, auto atrás. ¿O sos vos? No, no sé. Agarrá los chicos, boludo. Dale. Nos tenemos que ir, Juan, la zona. Agarrá los y vamos. Tómense el coso, que los cura. Se pueden tomar dos mejor. Total, ya termina. Somos dos contra cuatro. Creo que team completo, ¿no? No, ok. Cuatro teams. Ok. Dejá de se maten, dejá de se maten. Sí, 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 obvio. Los agarraste a los chicos, ¿no? ¿Los podemos ir a revir? Los re-rulleamos, boludo. Así somos más. Solo para que este pase, sirlo. No sé por qué no me cargas el personaje de Gaby, amigo. Lo veo invisible. Ah, porque estoy chateando. Está bien, muy bien. Se lo decía re tranquilo. Ahí al lado nuestro tienen armas, ¿eh? Vale, jar. Encima, estoy jugando todo tirado. Sí, y acá igual. Así decirlo. ¿Qué hay? Ah, acá hay armas. Vengan. ¿Cuál quieren? Hay espada y pistola dorada. Y escopeta violeta, pero no creo que les guste. Bueno, abro la escopeta. No están tirando, no sé dónde. Dale, dale, agarren. Ah, nosotros no. Me queda otra llave. A ver, agarro la pistola dorada, ¿ok? Que pega. Toma, agárrenla. Dale, yo la agarro. Total, ya está. Ahí viene la zona. Solo para decirlo. Ah, mirá, acá. Derecha. Atero, atero, atero. Uno menos. Lo repuse, ¿eh? Listo. Bien, bien. Queda uno solo, ¿no? Sí. Sí, queda uno solo. Me erraron todos los tiros, amigos, esos pibes. Me pegaron uno solo. Son malísimos, pobre. A ver, voy a romper las casas. Ahora arriba una bolita. Opa. No fue. Voy a romper las casas. Las paredes. Ojo, no le vas a romper la madera del techo a Sector, boludo. Oh, ahí se rompió la madera del techo. Ahí está, mirá. Amigo, ¿qué pasó? Se cayó la madera del techo. Si ya mora con su hijo en la espada. Allá en la piedra. War, war, war. Ah, mirá, allá arriba. Sí, allá arriba. Vamos a hacer mierda. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Ay, no tengo espada, amigo. Ujo, lo hice mierda, hermano. Qué juego fácil. Así lo hice, en la primera línea. Uh, taca, 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 taca.